Bien hermanos, con ustedes tenemos la presentación del grupo de pandetistas Vida Nueva Todos a la misma voz Vida Nueva Con este bonito himno Para honra y gloria de Dios Vida Nueva Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Vamos chicos Como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré Música Bautízame y lléname mi Señor Con tu espíritu avívame Bautízame y lléname mi Señor Con tu espíritu avívame Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Pero Pero Con júbilo a ver hermanos Fuerte las palmitas Fuerte las palmitas Bautízame y lléname mi Señor Con tu espíritu avívame Bautízame y lléname mi Señor Con tu espíritu avívame Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré Como cordero yo saltaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré A ver todos, todos alegres con esos aplausos Saltando como cordero yo saltaré Saltando como el cordero Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi corazón Renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré ¡Vamos, vamos todos! ¡Gracias! Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro A ver todos A ver todos, pues Me gozaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Una vez más a ver todos cantando Eso, a ver la palma Mi Jesús, yo te amo A ver ustedes Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas Como corderito A ver todos, saltando, saltando Como las águilas volaré Como corderito saltaré Saltando, saltando Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando me gozaré Saltando, saltando me gozaré Mirando la vuelta me gozaré Bello es alabar a nuestro Dios Amados hermanos Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te amo Jesús, yo te adoro Dígalo A ver todos Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas Como corderito Como las águilas volaré Como corderito saltaré Saltando, saltando Te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando Te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Con mucho cariño Para todos los presentes Para Arca Pacaguara Para Espinar Y para todos que se han hecho presentes en esta noche Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro A ver, lo de atrás A ver, volando A ver, volando Ságuilas volaré Como corderito saltaré Saltando, saltando Vamos, saltando ¿Ves, hermanos? Eso Saltando, saltando Y dando la vuelta me gozaré ¡Júbilo! ¡Aleluya! Para Alfredo, allá en Chile De todo corazón Las familias espirituales presentes en esta noche Mi Jesús, yo te amo 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 Como las águilas volaré Como corderito saltaré Como las águilas volando Volando, volando Como corderito saltaré Saltando, saltando Te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando Te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Siempre a la juventud Adelante Adelante Estimadas hermanas paneretistas De este hermoso lugar Sigan adelante Y dando la vuelta me gozaré Y dando la vuelta me gozaré Vida nueva Vida nueva Vida nueva Vida nueva ¿Qué les pareció? Hicieron, hicieron bonitas, ¿no? Mal me gustó cuando ellas lo cantaban Mi Jesús, respondían Yo te amo Como las águilas Como las águilas Como corderito